Gracias, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados y diputadas. Yo quiero también sumarme a los compañeros de la provincia de Cartago y además agradecerle igualmente a la Comisión de Económicos y agradecerle de antemano a todas y a todos ustedes, señoras y señores diputados, por aprobar este proyecto de reforma al Colegio Universitario de Cartago. Vale la pena recordar rápidamente que en 1975 muchos estudiantes cartagineses vieron frustradas sus proyectos de crecimiento hacia el área profesional porque precisamente no encontraron un lugar en la Universidad de Costa Rica. Y fue ahí como una asociación de cartagineses tomaron la iniciativa de crear una asociación que generara una oportunidad para estos jóvenes de aquellos años 75 y así fue como nace el Colegio Universitario de Cartago. Hoy, en el 2018, este centro universitario ha generado la posibilidad de mejores y mayores oportunidades a todas y a todos los cartagineses con carreras técnicas que han venido a satisfacer la demanda de trabajo de empresas que se desarrollan y se impulsan en nuestra provincia. Hoy, dentro de esta modificación, hay cinco ejes importantes, pero voy a referirme a uno de ellos en especial. Hemos integrado en el Consejo a un representante de la Zona Especial Económica de Cartago porque creemos firmemente que debe haber un encadenamiento entre la academia y la producción. Creemos firmemente que la academia y la producción deben de empezar a construir alianzas público-privadas que potencialicen la academia y la experiencia y que le brinden mejores y mayores oportunidades a todos los cartagineses y a todos los cartagineses egresados del Colegio Universitario de Cartago. Hoy estamos construyendo un nuevo Colegio Universitario de Cartago bajo nuevas potencialidades y con una visión absolutamente actualizada a las demandas de la tecnología y a las demandas de mano de obra especializada. Por eso, estamos agradeciendo el voto de todos ustedes y llevarle una buena noticia a los cartagineses que vamos a seguir trabajando por potencializar la provincia de Cartago con la nueva tecnología y con nuevos empresarios que nazcan desde la mano de obra cartaginesa. Muchas gracias, señores diputados.